... En esta sesión de debate que vamos a presenciar ahora, figuro yo como moderador y nada más lejos de mi intención que moderar un debate entre estas dos personalidades que tenemos en la mesa. No los quiero moderar, ni creo que deban moderarse, queremos saber su llana opinión sobre las cosas que van a exponer. Pero sí les voy a presentar, cortesía, Ana María Carrascosa, no sé si vale la pena que la presente porque todos la conocemos, es magistrada, ha estado durante muchos años en el Consejo del Poder Judicial y ha sido la persona que ha tirado del carro de la mediación y que ha conseguido lo que la mediación intrajudicial es lo que es en España hoy. Por lo tanto, le estamos los arquitectos y los mediadores eternamente agradecidos. Gracias, Ana, por estar aquí. Y Juan Rodríguez Zapatero, también lo conocéis, es asesor jurídico de los arquitectos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Nos van a hablar del anteproyecto de ley de eficiencia procesal y les dejo con ellos y me bajo a la sala para no interferir en absoluto. Gracias por estar aquí. Para mí es una satisfacción estar en lo que prácticamente es mi casa desde hace tiempo. Como ahora va a decir la ley de arquitectura, la casa de la arquitectura, ¿no? Pues el Consejo Superior también, en alguna medida, sin duda, es la casa de la arquitectura. Gracias a la invitación de la Unión de Peritos Forenses y Arquitectos de España, en concreto a Pérez Nebreda, un luchador infatigable y quien persiste y quien pervive más en estos temas, pues triunfa, ¿no? Y Pérez ha contribuido enormemente a dignificar la tarea de los peritos judiciales y a contribuir a una parte importante dentro de lo que es el colectivo de los arquitectos y de la arquitectura en general. Por tanto, gracias y también, sin duda, a las instituciones como el Consejo del Poder Judicial, en alguna medida también el Ministerio de Justicia, mi compañera, y el propio Consejo. Bien, entrando rápidamente en materia, me ha correspondido analizar un anteproyecto, no una ley. Para un jurista práctico como un abogado es un reto y, además, un reto que probablemente lo que se diga aquí ya veréis o ya verán ustedes como a lo mejor se lo lleva el viento. O no, o no, que decía el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque un anteproyecto no es un texto vigente y un anteproyecto, evidentemente, es un, todavía, un, digamos, una criatura en formación que no ha nacido a la vida jurídica, ¿no? Es un proyecto, un anteproyecto, además, en este caso, ni siquiera proyecto de ley. Bien, ¿qué es lo que significa el denominado anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, medios adecuados de solución de controversias, que son los MACS? El Ministerio de Justicia, en la exposición de motivos, alude a dos conceptos básicos que justificarían, sin duda, luego mi compañera los pondrá con más detalle, con más, sin duda, también extensión, la motivación de este anteproyecto de ley, pero es importante enmarcarlo. El proyecto de ley se enmarca en un enfoque de reformar nuestro sistema público de justicia, expresión que emplea, desde una perspectiva de eficiencia procesal. Dice, e incluso la exposición de motivos, que hasta ahora se ha enfocado siempre desde una perspectiva organizativa, de escasez de medios, de refuerzo de plantillas, de reformas, digamos, de la organización judicial. Y lo que se pretende es entrar a fondo en una cuestión de importancia, que es, ¿es eficaz la Administración de Justicia, nuestro sistema judicial? ¿Qué medidas pueden paliar, o pueden contribuir, mejor dicho, a paliar lo que el anteproyecto considera insuficiencias estructurales? Que, por cierto, no se precisa muy bien cuáles son esas insuficiencias estructurales de la Administración de Justicia. Pues bien, retengamos la idea de la eficiencia. Si bien es cierto que se llama eficiencia procesal, en una, digamos, en un término equívoco, porque en realidad no es eficiencia del proceso, sino sería eficiencia preprocesal. Es decir, tratar de arbitrar mecanismos, instituciones, básicamente medios, por emplear ya la terminología de la ley, medios adecuados, que solucionen la controversia para no tener que entrar en el juzgado, ¿no? Los abogados decimos que el juzgado es como el quirófano en medicina. El médico, ¿qué quiere? El médico quiere que el enfermo, con un tratamiento, salga adelante y se cure. El abogado también lo quiere, en definitiva. No es verdad que el abogado sea pleitista. El abogado es defensor de los intereses de su cliente, pero no está por el conflicto, ni está por el proceso judicial per se. ¿Qué más quiere un abogado que se resuelva el tema en un tiempo razonable y de manera satisfactoria, sin tener que acudir al juzgado, con la incertidumbre, con los costes, con la dilación, etcétera? Por tanto, dejemos claro la idea de la eficiencia procesal y un segundo idea, que es el tema del sistema público de justicia. Aquí voy a ser crítico, voy a empezar a ser crítico, porque, claro, se dice sistema público de justicia. No se define lo que es el sistema público de justicia. Hay una mención en el anteproyecto, pero no del sistema público de justicia, retengamos esta idea, sino del abuso del sistema público de justicia. Lo que el anteproyecto utiliza es, sobre todo, el término abuso del sistema público de justicia, en unos términos, en mi opinión, no satisfactorios. Y dice que es una actitud incompatible con su sostenibilidad, utilización indebida del derecho al acceso a los tribunales, con fires dilatorios o cuando las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación. Bueno, es una definición en la exposición de motivos, no en el texto normativo, muy imprecisa. Es un concepto jurídico indeterminado. Y todo concepto jurídico indeterminado, un abogado en ejercicio, un defensor, además, en este caso, de la normativa de arquitectos, lo tenemos que poner en cuarentena, por las dificultades interpretativas. Concepto jurídico indeterminado, aquel que no precisa sus contornos y sus límites. Bien, quiero reseñar una idea. Es loable el intento del Ministerio, sin duda, de los poderes públicos, de ir por la vía de los medios adecuados de solución de controversias. Por cierto, antes medios alternativos, ahora adecuados de solución de controversias, los MAX. Retengamos este acrónimo, aunque ya nos movemos todos con los acrónimos, y el mundo del derecho cada vez más. Medios adecuados de solución de controversias. Bien, pero lo que quiero retener es la idea de que esto no es la panacea. El sistema público de justicia, por bien que se pueda articular los MAX, requiere otras reformas estructurales. Hay que entrar en el proceso. No se ha entrado, de verdad, en una reforma estructural del proceso. Hay que revisar si vamos bien con la inmediación y con la oralidad. O sea, creo que no vamos bien. Creo que no vamos bien. Y el anteproyecto no va bien en generalizar las videoconferencias. Ojo, todo el mundo está de acuerdo con los medios tecnológicos, solo faltaría. Pero generalizarla de una manera tan grande, por ejemplo, en el tema de los peritos judiciales, que luego lo haremos, no creo que vaya en la buena o mejor dirección para garantizar el principio de inmediación. Con ello, quiero decir que nuestro sistema judicial, nuestro sistema público de justicia, requiere reformas estructurales de calado. Y sobre todo, que tenga en cuenta de una vez que la justicia no son solo los jueces, que los jueces interpretan y aplican la ley, pero que sin abogados y sin peritos no hay sentencia. Quien lleva a los tribunales el proceso son los abogados con sus demandas. Si no hay demanda, no puede haber sentencia. Y si no hay un perito, que en muchos casos, no digamos en el ámbito que estamos, edificación, construcción, urbanismo, que informe, difícilmente, esa resolución va a ser satisfactoria porque tiene que aportar sus conocimientos técnicos, científicos y de formación. Dicho esto, quiero hacer unas pinceladas, si no, me puedes llamar el orden por el tema del tiempo cuando consideres que me estoy excediendo. Pero bueno, entrando en materia, quería dejar claro para concluir esta pequeña intervención que se requiere reformas procesales y también dos ideas que aprovecho este foro para decirlo, si no, un abogado no quedaría satisfecho. Tenemos que mejorar la técnica legislativa. La justicia mejora no solo porque nuestros jueces sean mejores, que en muchos casos, sin duda alguna, la inmensa mayoría lo son, ni porque nuestro Tribunal Supremo actúe correctamente. Tenemos que mejorar la legislación y la legislación es muy desafortunada en los conceptos jurídicos indeterminados, contradicciones en sus propios términos. Por ejemplo, un ejemplo es el anteproyecto de ley. Resulta que el primer título es los medios adecuados de solución de controversias y luego introducen las reformas de las leyes, como por ejemplo la ley de enjuiciamiento civil, nada menos, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, la reforma de la ley de la jurisdicción social y todo eso en un batiburrillo que es modificación, no es texto nuevo, es texto nuevo, evidentemente, pero que incide sobre un texto vigente. Con lo cual, en definitiva, eso tiene que mejorarse la técnica legislativa en general. En ese sentido, quiero dejar constancia aquí de que una cosa que está mejorando y muy mucho es el proceso de participación pública en la elaboración de las leyes. Nuestra ley de procedimiento administrativo, la ley del gobierno, ha establecido que hay una consulta previa cuando hay solo el proyecto, la idea, y hay una consulta pública o un periodo de información público cuando se publica el anteproyecto, como en este caso. Y eso permite a los colectivos interesados, a cualquier ciudadano, a asociaciones, participar y muchas veces son recogidas. En el ámbito del Consejo Superior se está trabajando muy intensamente en ese terreno porque si mejoramos la ley, evitamos el conflicto, si hacemos una buena ley de contratos del sector público, mejoraremos las licitaciones y la prestación de servicios de la arquitectura y la calidad. Si hacemos una buena ley de arquitectura, que no puedo por menos de citar una reivindicación histórica de este Consejo y de todo el colectivo de la arquitectura y de todas las entidades, como es la ley de arquitectura que ya está en ese anteproyecto, hoy mismo está trabajando con el presidente para aportar precisamente al borrador de anteproyecto. Por tanto, esa tarea de mejora de técnica legislativa e integrar la participación va a mejorar muchísimo nuestro sistema judicial. Y tenemos una buena jurisprudencia y el Tribunal Supremo además con la reforma del interés casacional creo que está mejorando mucho porque se está centrando en lo que es la jurisprudencia que es el interés casacional. Los MACs. ¿Qué son los MACs? MACs, parece un nombre así, un acrónimo poco extraño, ¿no? Medio adecuado de solución de controversias. El artículo 1 del anteproyecto dice que es medio adecuado, se entiende, cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. La expresión esta última de tercero neutral que se la podían haber ahorrado porque no es muy precisa en algunos casos eso del tercero neutral cuando luego se habla de experto independiente, en fin, hay una confusión ahí terminológica. La idea esencial es que tiene que haber una actividad negocial, por tanto, que esa, digamos, ese medio adecuado se caracteriza porque tiene que haber entre las partes, al menos, en uno de los casos lo llama actividad negocial, otros negociación previa la vía jurisdiccional, la actividad negociadora, pero tiene que haber, digamos, una interacción, es decir, que se negocie, que se esté negociando ¿sobre qué? Sobre una controversia, sobre un hecho o sobre una cuestión más jurídica o más fáctica, depende, que suscite controversia entre las partes. El presupuesto fáctico es que haya controversia, si no hay controversia, no hay sentido. Y a partir de ahí, lógicamente, digamos, esa actividad negociadora, que luego hablaré un poco de la actividad negociadora, como se puede entender, y siempre con la finalidad de alcanzar una solución extrajudicial. Bien, los MACs en el anteproyecto comprenden todo lo que son medios adecuados de solución de controversias, o mejor dicho, en todas las materias, no, ya se excluyen algunas, por materias, o por asuntos, para ser más precisos, asuntos civiles y mercantiles es el núcleo esencial del anteproyecto. Es decir, es una mediación centrada en asuntos civiles y mercantiles. Se excluyen las materias laboral, penal o concursal. Y también, las que se refieran cuando una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público. Yo aquí tengo que hacer ya una pequeña crítica. Ya sé que es una ley básicamente del proceso civil, pero, la primera parte no, porque la primera parte regula los medios adecuados de solución de controversias de una manera general. Debería reflexionar el legislador en incorporar ya la mediación en el ámbito del derecho público. Está dando resultados satisfactorios. Y tenemos un problema que si tenemos que reformar la justicia, antes hay que reformar la administración. Antes hay que reformar la administración. Es un tema pendiente. Mientras este país tenga el silencio administrativo como está y tenga las dilaciones que tiene el ámbito administrativo y lo dice alguien que está es tremendo porque al final no hay respuesta de la administración en muchos casos. Silencio administrativo. Oiga, ¿será positivo? Bueno, al final es casi siempre negativo, no nos engañemos. Casi siempre tienes que ir al contencioso. En urbanismo, en temas educativos, en temas sociales, en temas, sin duda alguna, de edificación que tiene una dimensión pública, la mediación en el ámbito del derecho público es importantísima. Importantísima. Ayer se ha hablado, no tuve la oportunidad de, me hubiera gustado estar en la del magistrado Rafael Fernández Valverde, todo el tema de la anulación en cascada de los planes de urbanismo. Un problema tremendo, ¿no? Por eso se va a sacar la nueva ley que modifique esa o que resuelva esa cuestión. Todo eso se podría evitar en gran medida con mediación. Y, en este sentido, lo ha admitido el Tribunal Constitucional. Sentencia 6089 y 17493. Bien. Bueno, la mediación es siempre que las partes tengan capacidad dispositiva. Lógicamente, si no hay capacidad dispositiva, no cabe la, digamos, la mediación como tal. ¿Qué es el núcleo esencial del anteproyecto? ¿Cuál es el núcleo esencial del anteproyecto? El núcleo esencial del anteproyecto es, miren ustedes, si el anteproyecto se aprueba como está o parecido a como está en la parte medular, en la parte esencial, es que cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier entidad, cualquier persona física o jurídica que tenga una controversia tiene que ir previamente a un medio adecuado de solución de controversia. No puede ir directamente al proceso judicial. Si yo tengo una factura que me deben un dinero, si yo tengo un problema administrativo, en este caso administrativo no entraría, pero un problema, digamos, de orden civil, no digamos temas de derecho de familia, etcétera, necesariamente hay que ir a, vuelvo a decir, en el texto del anteproyecto, a un, en definitiva, utilizar o acogerse a un mecanismo adecuado, un medio adecuado, por la terminología adecuada, de solución de controversia. En el orden jurisdiccional civil con carácter general se considerará requisito de procedibilidad acudir a algún medio de solución de controversias para que sea admisible la demanda. Más que un requisito, puede ser un presupuesto, porque es antes de. En todo caso, la demanda no va a ser admitida por un juzgado o tribunal, vuelvo a decir, siempre según el anteproyecto que estamos analizando, si no hay una acreditación y documental, además, de que se ha ido a ese mecanismo de solución de controversia. ¿Cuándo se entiende cumplido? Tienen que cumplirse básicamente una serie de requisitos, que luego los analizaremos con detalle. Quiero señalar que este tema de introducirlo con carácter general y obligatorio está suscitando ríos de controversia, a nuestra hora sana, en las opiniones doctrinales, en comentarios, tanto de sectores de la mediación como de cualquier clase de jurista. ¿Cuáles son las críticas más fundadas que se está haciendo a introducir con este carácter obligatorio y necesario acudir previamente a un max para ir a la vía judicial? Dos, esencialmente. Más, por supuesto, pero centro en dos. Una, que pudiera chocar con el principio, perjol, quitemos la palabra principio, por favor, derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, del artículo 24. ¿Por qué? Porque usted me está poniendo un impedimento, no diré traba, pero al menos un requisito previo, que ya no puedo ir a la vía judicial, que no puedo presentar mi demanda, si no acredito al menos haber intentado un medio adecuado de solución de controversias. El Consejo del Poder Judicial en un informe, como todos los informes en general, que pueden ser opinables o controvertidos, pero es un informe muy riguroso, ha hecho el test de proporcionalidad, basándose en una sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2017, que sí que habla que si se cumplen determinados requisitos, por ejemplo, que no conduce a una decisión vinculante, que no implique un retraso sustancial, que interrumpa la prescripción, que no ocasione gastos, con una serie de condiciones, gastos, digamos, significativos para las partes, se puede entender que se cumple, o mejor dicho, que es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Y el Consejo del Poder Judicial en su informe no cuestiona el requisito de procedibilidad, dice que es compatible con este principio de proporcionalidad, hace incluso un interesante análisis al respecto. Bien, ¿podemos estar de acuerdo o no? Yo sé que hay muchísimos abogados que me decían el otro día cuando vas a hablar de esto, tienes que decir que esto no puede ser con carácter general introducir algo que va en contra de la esencia de los elementos de mediación. Y ahí entro en la segunda crítica, que probablemente es la más fuerte, la más medular, en mi opinión, desde el orden jurídico, técnico y probablemente, digamos, institucional, que es el tema de la voluntariedad. ¿Puede ser compatible establecer con carácter obligatorio la mediación? Voy a poner la mediación. ¿Para tener que ir antes, o mejor dicho, para poder acudir luego a la vía judicial? ¿El principio de voluntariedad se respeta? Bien, la mediación es esencialmente una institución de voluntariedad que descansa en la autonomía de voluntad de las partes. El mediador lo que hace es acercar, acercar a las partes, ponerlas, digamos, en conjunto, pero ni siquiera influye, ni siquiera aporta soluciones como tal. El mediador media, media, establece el diálogo entre las partes para que ellas alcancen esa solución. Pero el eje de la mediación es las partes, la voluntad de las partes. El mediador es un profesional que, por tanto, sabe cómo acercar esas costuras. Este tiene el problema fundamental de la voluntariedad, podemos discutirlo, sería no una, sino seguramente más de una ponencia, pero, digamos, que hay un intento loable de introducir estos mecanismos. Eso es un intento, digamos, de favorecerlo. Ahora bien, si no se hace adecuadamente, el riesgo es sumo, porque puede ser que al final nos estemos cargando la mediación y las instituciones adecuadas o desnaturalizándola y convertirlas en mero trámite preprocesal. Por ejemplo, ya muchos autores, cosa que yo no comparto del todo, dicen, bueno, al final un abogado ¿qué va a buscar? Un requerimiento, la típica carta y en vez de decir que le ofrezco la posibilidad, bueno, que voy a intentar negociar a los efectos del artículo no sé qué de la ley de enjuiciamiento civil o de la ley de, digamos, de eficiencia procesal a los efectos tal, ¿no? Y considerar que eso ya es mediación. ¿Eso es mediación? O, mejor dicho, no mediación. ¿Eso es una actividad negocial? ¿Puede considerarse ya sin más que una vez que se ha recibido el requerimiento y se constata que se ha recibido el requerimiento ya sin más podemos decir que se ha intentado acudir a un medio adecuado de solución de controversias? Lo dejamos ahí, en mi opinión, es bastante discutible. Tres ideas esenciales de cómo ha quedado el anteproyecto, cómo está, mejor dicho, en este momento. Establece la obligatoriedad general de acudir a los más. El anteproyecto del año 2019 acotaba materias. Decía, hay materias que sí y, evidentemente, en otras que no, que no era requisito de procedibilidad. Aquí se va a una generalización, una obligatoriedad general. Segunda precisión, es abierto, aunque cita la mediación, cita la conciliación, la oferta vinculante, el experto independiente, no es lista cerrada. Cualquier tipo de actividad negocial notificado legalmente permite dejar constancia de la recepción por la parte requerida, su fecha, contenido y identidad, se puede entender que ya se ha cumplido el requisito de procedibilidad. Y, en tercer lugar, equipara, y esta es la crítica, yo creo, una de las críticas también serias, que equipara todos los medios. Ese requerimiento del abogado que decíamos antes puede valer igual que la mediación o la mediación igual que la conciliación privada. Una institución, por cierto, que esto sí que ha merecido una censura muy grande porque se confunde con la mediación, está mal regulada en el anteproyecto de ley y, por tanto, desnaturaliza la mediación. La mediación, sabemos que tenemos una ley de 6 de julio de 2012 que han pasado unos cuantos años, pero no cabe decir que ha sido un fracaso, como dice el anteproyecto. Bueno, ha sido un fracaso o no. Aquí hay muchos mediadores y ayer se ha hablado de mediación y se está hablando de mediación. Por tanto, la mediación queda al mismo nivel que, por ejemplo, una oferta vinculante, que no es mediación ni es un medio adecuado de solución de controversia. Por tanto, eso todo hay que revisarlo y considerándolo. Bien, no me voy a extender en los requisitos de la procedibilidad que tiene que haber una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio que tiene una eficacia temporal limitada si las partes no llegan a ese acuerdo o se ha intentado, pero, digamos, hay un plazo de tres meses, hay un plazo de tres meses, digamos, para darle validez al requisito de procedibilidad y luego que ha de formalizarse en todo caso documentalmente, claramente. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la...? Esto es importante. Primero, hay que distinguir qué efectos jurídicos produce todas estas medidas. Si no se ha, digamos, se ha intentado la negociación pero no se ha llegado a un resultado, produce tres efectos fundamentales. Retengamos esta idea, evidentemente, despeja la posibilidad de abrir el procedimiento judicial, nos despeja el acceso al proceso. En segundo lugar, interrumpe la prescripción y suspende la caducidad de acciones, tema importante, si bien es cierto con una limitación de 30 días a contar desde la fecha de recepción de la propuesta por la parte requerida o no se mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito. Bueno, hay una limitación temporal también de estos 30 días y si no se reanuda de nuevo el cómputo de los plazos de prescripción y de caducidad. Otro efecto importante, el tercero, es el tema de la imposición de costas. El tema de las costas es otro de los temas que tenemos que ser, yo creo, que en alguna medida severamente crítico. Nos parece adecuado, a mí me parece adecuado como ponente, que se establezca, que se tenga en consideración a efectos de costas si las partes fueron o no fueron a un intento previo de solución de su controversia. El artículo 32.5 lo habla para el consumidor, el más importante del 245.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se modifica, en el sentido de que la parte que haya sido condenada al pago de las costas puede pedir su exoneración o moderación de la cuantía si formuló una propuesta de negociación en su momento y la parte contraria no la aceptó y la resolución que ponga a término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de la propuesta. Por tanto, va a tener efectos para las costas y las costas evidentemente en un proceso son, sobre todo si hay cuantías importantes, significativas. ¿Significa que ha desaparecido el principio del vencimiento objetivo? No. Sabemos que en este momento el proceso civil se rige porque el que pierde pierde y paga. El que pierde el pleito además de perder le caen las costas salvo estimación parcial o desestimación parcial. Principio de vencimiento objetivo. Que sería bastante salvo que haya dudas de hecho o de derecho que pueden modular los jueces en la sentencia. Bien. ¿Y qué efectos produce, luego hablaré de algunas costas en cuanto a abogados y peritos, qué efectos produce cuando hay acuerdo? ¿Qué valor va a tener el acuerdo? Esto es importante. Hablaba de los efectos del intento de negociación. Hablemos ahora del acuerdo. El acuerdo tiene el valor de cosa juzgada. Prácticamente el valor de sentencia. Aunque es verdad que ya en 1816 referido a la transacción en el Código Civil decía que tiene una transacción entre las partes valor de cosa juzgada. Si bien es verdad que sólo cabrá impugnar ese acuerdo cabe una acción de nulidad por causas que invalidan los contratos. Bueno, si hay un defecto de consentimiento objeto, en fin, podría ser objeto ese acuerdo de impugnación por las partes. Pero bueno, como regla general retengamos valor de cosa juzgada equiparable a la sentencia. Aunque si bien es cierto que para que tenga título ejecutivo tenemos que elevar la escritura pública o homologarla judicialmente. Para que tenga efectividad, tenga ejecutividad. Pero el acuerdo es trascendente el efecto que se le da en el anteproyecto. Bien, rápidamente, algunas pinceladas de cuáles son los medios. Hemos visto un poco la panorámica general. Vamos a ir ahora a, bueno, brevemente a considerar, decir que, como dije, era una lista no, sí, no cerrada, era una lista abierta, pero el anteproyecto habla de mediación, de conciliación judicial, notarial, registral, conciliación privada, la opinión del experto independiente y demás. La conciliación privada debe suprimirse. Voy a ser tajante. No es ni conciliación ni es mediación. Es un tertius genus, que decimos en derecho, mal regulado, porque además no aclara cuáles son las, digamos, la técnica jurídica, está mal estructurado y ha sido objeto de severas críticas por parte de la doctrina de la figura de la conciliación privada, que tampoco aporta gran cosa. Sí merece consideración la figura del experto independiente. Las partes van a poder acudir, y eso en el ámbito de la edificación, del urbanismo, de la construcción es muy importante, a un experto independiente. Es decir, el experto no es que sea mediador, sino que las partes acuden para, oiga, tenemos una duda de cuáles son las causas que producen estas humedades en un edificio, cuáles son las causas de esa fisura. Pueden acudir, acercarse a la figura del experto independiente que emitirá un dictamen, es una opinión, un dictamen que no vincula a las partes, pero que las partes lo pueden aceptar o no. Si lo aceptan, va a tener el valor de cosa juzgada, va a ser muy importante. Por tanto, la figura del, bueno, del perito o del arquitecto, digo el perito porque básicamente sobre todo quien tenga experiencia pericial pues va a poder participar la figura del experto independiente. Aunque es verdad que hay que mejorar algunos aspectos, el carácter confidencial, no puede tener un carácter confidencial completo y tampoco el tema de los costes porque se dice que las administraciones no costearán nunca el tema del experto independiente, también esto hay que regularlo bien. ¿Cómo quedan los peritos judiciales en el anteproyecto? Pues quedan muy poco, se les trata muy poco como a los abogados, como siempre. Sí, porque no hay una regulación de algo fundamental. Hay un estatuto del mediador, hay un estatuto, de todo hay un estatuto y sin embargo no hay un estatuto jurídico del perito judicial. Creo que esta es la idea clave que debería salir de esta ponencia que tiene el gobierno que comprometerse a lo que ya se había comprometido y no se ha regulado, que es una ley que regule el estatuto jurídico del perito judicial. Sus derechos, sus obligaciones, todas las intervenciones, sus responsabilidades, etcétera. Parece importantísimo. Pérez le satisface lo que estoy diciendo pero es que lo creo así, sinceramente. Bien, no me voy a extender más lo que pienso de los peritos judiciales, ya lo he dicho que hay aspectos puntuales como por ejemplo el tema que que no se les tiene en cuenta a los peritos. Fijaros que por ejemplo en la suspensión de las vistas causa de imposibilidad absoluta de cualquiera de acudir en el juicio o la vista pues se cita a las partes pero no a los peritos. ¿Qué pasa? Que el perito si está súper enfermo o tal, en fin, en la ley no se cita al perito como causa para digamos justificar su imposibilidad de acudir a la vista. O por ejemplo no tiene acceso a las plataformas digitales. No tiene acceso a las plataformas digitales del servicio público de justicia. Eso es otro tema importantísimo. O por ejemplo se generaliza que el perito ahora si está fuera del partido judicial tenga siempre que emitir su informe por videoconferencia. Como abogado que estamos viviendo y lo hemos vivido en la pandemia el 90% eran juicios telemáticos por no decir el 100% el informe pericial tiene que hacerse en sede judicial. No puede hacerse en el despacho en la casa o en la oficina del perito. El juez tiene que ver al perito y las partes tienen que ver al perito. Y los abogados sabemos que de interrogar directamente a un perito en presencia del juez no tiene nada que ver con digamos la vista telemática que puede ser un auxilio en muchos casos vale por supuesto y que en determinadas circunstancias por ejemplo un testigo pues sí pero el tema de la función pericial por su naturaleza tendría que compaginarse con la mediación con la inmediación perdón quiero decir bien tengo más cuestiones podemos dejarlo para luego y en definitiva la conclusión esencial es que es un loable intento con unos defectos de técnica legislativa muy serios y que ese propósito puede llegar a buen puerto la criatura puede nacer o como han pasado en muchas criaturas de reformas judiciales puede pasar de una manera intrascendente nos jugamos mucho no podemos desnaturalizar la mediación no podemos desnaturalizar los medios adecuados de solución de controversias y sobre todo tenemos que reafirmar en el anteproyecto de ley la labor de los operadores jurídicos y en este caso de los peritos que intervienen en los procesos judiciales muchas gracias no sé si se oye se oye bien sí bueno pues después de la magnífica exposición que ha hecho Juan da un poco de pudor hablar sobre este anteproyecto de ley y yo para tranquilidad de todos y de todas y de mis compañeros y compañeras que estáis hoy aquí jueces y juezas de todos los territorios que es una gran ventaja de distintas jurisdicciones y también para tranquilidad de los arquitectos voy a decir algo políticamente incorrecto una vez más ya me conocéis a veces la ley estorba pero no impide quiero decir hemos hecho mediación mucho tiempo sin que hubiera ley hemos hecho mediación con una ley que siempre he defendido creo que es un buen texto creo que es un texto coherente creo que es un texto que hace algo fundamental que debe hacer la ley y es dar simplemente un andamiaje para permitir después a los operadores jurídicos a los que tienen que ver con la administración de justicia tanto los abogados como los jueces juezas miembros de los cuerpos periciales miembros de las fiscalías etcétera etcétera vayamos adecuando la ley a lo que la realidad va pidiendo porque cuanto más cerrada sea la ley cuanto más acotada esté la ley más difícil va a ser poder acompasar los ritmos legales con lo que la ciudadanía va cambiando y en esta sociedad líquida talmanida ya este término pero que a veces conviene recordar porque fijaos a qué velocidad cambiamos y el año de la pandemia ha sido el año más claro donde se ha combinado un gran inmovilismo porque todos estábamos en casa con unos grandísimos cambios como por ejemplo el lanzarnos de repente todos a la vía del mundo digital y virtual pues yo creo que se puede ver cómo la sociedad cambia terriblemente deprisa y cómo en un año somos otros y otras esperemos que sea para bien y que otros y otras seamos mejores bueno dicho esto yo voy a dar una idea sobre todo de lo que se pretende de lo que se pretendió cuando se alumbró este anteproyecto este anteproyecto que es anteproyecto porque aún no ha salido del ministerio por eso hablamos del prelegislador el legislador son las cortes hasta que no empiece la andadura por las cortes seguimos en fase de prelegislatura ha sido un anteproyecto complicado de sacar adelante en el ministerio de justicia hay muchas sensibilidades ahora hay nuevas sensibilidades y hay que entender que toda la materia que tiene que ver con los mask es una materia tremendamente difícil de entender porque todos y todas estamos amoldados a estructuras mentales que nos llevan inconscientemente a transitar un camino lo que se propone con los métodos adecuados de solución de controversias es dar una vuelta a todos nuestros planteamientos mentales hacernos salir de las estructuras que durante años y años algunos más que otros nosotros dos llevamos ya muchos años con estructuras mentales otros llevan menos cuanto menos más fácil el cambio pero a los que llevamos muchos años pensando de una manera ahora se nos dice pues tenéis que pensar de otra y todo eso hay una gran resistencia al cambio porque conocemos lo que hasta ahora ha sido así y lo que se pretendió con este anteproyecto de ley es decir si la ciudadanía está insatisfecha con la justicia si quienes somos operadores jurídicos y hablo de todos los que estamos aquí peritos jueces juezas letrados de la administración de justicia abogados estamos descontentos con el sistema de justicia si todos decimos parece mentira que esto haya llegado a un juicio si todos decimos dios mío pero estos por qué no hablan y se ponen de acuerdo no podemos decir bueno pues aunque estamos así vamos a seguir como antes no lo responsable desde el poder público es dar a la ciudadanía lo que quiere merece y necesita dar a quienes somos profesionales de la justicia lo que queremos merecemos y necesitamos es decir no podemos seguir con lo mismo y yo creo que partiendo de esta certeza de esta afirmación cualquier gobierno mínimamente responsable tiene que dar los pasos para conseguir una justicia cercana una justicia de calidad y una justicia que realmente pacifique a la sociedad de manera que debemos pasar del minovio tradicional que ha existido en nuestro país conflicto jurisdicción a una nueva forma de ver la justicia donde cada conflicto diferentes todos ellos en su naturaleza en sus protagonistas en sus procesos en su contenido tenga una solución diferente lo cual no quiere decir que un conflicto de naturaleza que tenga que ver con la construcción o el urbanismo solo se resuelva por mediación no podemos utilizar la mediación y la jurisdicción pero además dentro de la mediación podemos llamar a un experto independiente o un perito pero además dentro de la jurisdicción podemos utilizar la mediación es decir lo que se propone es abramos la mente y utilicemos todo aquello que realmente nos puede ayudar a dar una buena solución al conflicto que es algo muy diferente de la sentencia que pone fin al procedimiento porque lo que hay que entender es que en ese sistema del binomio conflicto jurisdicción cuando las partes llegan a los tribunales el abogado ha hecho un primer cribado del conflicto de manera que ha filtrado y ha dejado fuera de lo que llega al tribunal todo lo que realmente a las partes les importa que es lo que tiene que ver en muchas ocasiones con cuestiones personales sentimentales emocionales con lo que tiene que ver con sus percepciones pero esto no interesa a los tribunales a los tribunales como ha dicho Juan interesan los hechos y como ayer nos recordaba María José una y otra vez estamos todos atados por la prueba que acredita esos hechos con otro problema añadido y es que la jurisdicción siempre va a mirar a lo de atrás y va a hacer una foto fija de lo que sucedió y todo el procedimiento judicial se dedica a esa foto fija a plasmar todas las figuras de la foto fija pero el problema es que las partes habitualmente en esta sociedad cambiante y más en conflictos de urbanismo y construcción lo que necesitan es una solución para el futuro y esto no lo permite la jurisdicción por cómo está diseñada de tal manera que además de esto la jurisdicción filtra deja fuera lo que a las partes les interesa lo limita al conflicto legal los hechos que vamos a poder subsumir en la norma legal y luego vamos a alcanzar la conclusión que es la sentencia a través del silogismo que todos conocéis todo lo que a la parte le interesaba ha quedado aquí aquí hemos ventilado lo legal y la sentencia siempre va a ser legal de manera que entre lo que preocupaban las partes y lo que damos va a haber todo un espacio que no hemos cubierto por eso la sentencia salvo que como ha dicho Juan antes se trate de un conflicto jurídico interpretación de normas preeminencia competencia el resto de los conflictos no son sólo jurídicos con lo cual si sólo utilizamos la ley evidentemente no daremos una respuesta una solución a todo el problema y estoy completamente de acuerdo con Juan en que también cuanto mejor sean las leyes que nos den a los jueces mejor haremos nuestro trabajo yo hace muchos años leí un libro de André Gitt donde contaba su experiencia durante unos meses en un tribunal francés durante el verano para cubrir vacantes había jueces legos y él hablaba de lo imperfecta que es la justicia de los hombres y reflexionaba y decía evidentemente los hombres somos imperfectos nuestra justicia es imperfecta pero también reflexionaba diciendo la herramienta de los jueces es la ley cuanto mejor sea la herramienta mejor harán su trabajo por lo tanto sí estoy de acuerdo con que necesitamos buenas herramientas para hacer nuestro trabajo pero como digo toda la idea del anteproyecto parte de aquí hay un exceso de litigios todos estamos de acuerdo con que hay un exceso de litigios hace unos meses me llamó una compañera de Extremadura que le había entrado una demanda civil un juicio verbal por reclamación de 8 euros de un billete de autobús todos sabemos que un juicio en nuestro país verbal cuesta como costes fijos de edificios etcétera etcétera una media de entre 1.500 2.000 euros y aquí sí entra en juego la sostenibilidad del sistema y entra en juego el objetivo 16 de Naciones Unidas sobre sociedades justas pacíficas etcétera y hablamos de sostenibilidad es sostenible un sistema que permite que para ventilar una cuestión de 8 euros gastemos 2.000 la juez bromeando la jueza le dijo a la parte te doy los 8 euros y nos evitamos el pleito y dijo no porque lo que yo quiero es que el juez me dé la razón y volvemos al problema conflicto-jurisdición porque estoy segura que le diera o no la razón no quedó satisfecha con la solución o no quedó la otra parte satisfecha con la solución y aquí tenemos el problema de la justicia que como utilizamos métodos que no son hay una gran insatisfacción de los ciudadanos con la justicia ¿se hace todo este invento como se ha dicho para evitar que los pleitos lleguen a los tribunales? no todo este invento se ha hecho para que a los tribunales solo llegue lo que deba llegar en palabras de un gran mediador de un gran negociador de este país Paulino Fajardo lo que no da pa pleito no debe ir a los tribunales y esto no es limitar la tutela judicial efectiva es sostenibilidad de recursos y es dar a conflicto el método de gestión del conflicto que le pueda corresponder la jurisdicción no es siempre el método adecuado hablábamos métodos alternativos métodos adecuados ¿qué es un método adecuado? pues aquel que permite gestionar el conflicto por el método que corresponde ahora parece que lo moderno es hablar de métodos adecuados y no de métodos alternativos no siempre lo moderno tiene que ver con el rigor y esto no tiene que ver con la modernidad tiene que ver con que cuando se veía claramente ya hace muchos años y esto en realidad es una idea que ante todo nace del ámbito de lo social psicología sociología y trabajadores sociales se hablaba de si tienes una apendicitis no vas al juez vas al médico pues si tienes un problema emocional que se traduce en un problema familiar posible separación o divorcio no puedes ir al juez tendrás que ir a alguien que tenga formación en la gestión de emociones poco a poco vimos como nos podíamos complementar y ayudar mediadores y jueces pero la mediación nace como alternativa ¿a qué? a la jurisdicción que era el método habitual binomio conflicto jurisdicción no hay más alternativas y por eso son métodos alternativos y luego junto a ella tradicionalmente siempre ha existido el arbitraje la conciliación y ahora hemos visto que puede haber otros métodos junto al arbitraje la conciliación la mediación que pueden por sí mismos o combinados con otros mejorar cómo gestionamos los conflictos de los ciudadanos de manera de manera que tenemos los métodos alternativos a la jurisdicción y unos y otros juntos forman el catálogo de métodos adecuados por ejemplo la jurisdicción también es un método adecuado dependiendo de la naturaleza del conflicto y porque como ha dicho Juan lo que nos dice el tribunal europeo al analizar la legislación italiana donde se excluía la posibilidad de ir a la jurisdicción si se utilizaba la mediación y de alguna manera le daba un carácter obligatorio de verdad hay que ir ahí lo que nos dijo fue con los requisitos que él nos ha indicado anteriormente la sentencia famosa del caso Beninia y otra parecida lo que nos dice es no puede ser obligatorio estar en mediación pero sí podemos hacer obligatorio que vayan a informarse de en qué consiste y eso es lo único que hace el anteproyecto y dos se vaya al que se vaya salvo el arbitraje que evidentemente excluye la jurisdicción es otra cosa se vaya al que se vaya siempre debe garantizarse el poder acudir a la vía jurisdiccional para garantizar esa tutela de los derechos pero a mí me gustaría que os quedara clara una idea y es que se nos llena la boca con la tutela jurisdiccional de los derechos del artículo 24 de la constitución pero es que también hay una tutela extrajudicial de los derechos no solo es tutela judicial también hay una tutela judicial de la que somos todos nosotros responsables ¿por qué no? ¿por qué no podemos ser respetuosos y tutelar los derechos de nuestros conciudadanos? pues de eso también de esta tutela extrajudicial es de lo que habla el anteproyecto y que es lo importante de una tutela extrajudicial de manera que el sistema de justicia esté formado por la parte oficial la de los estrados abogados etcétera pero también estas otras personas que son mediadores conciliadores expertos etcétera etcétera pues que todo ello supone participación ciudadana en el sistema de justicia supone no solamente estos trámites previos de los anteproyectos de ley de información previa las informaciones posteriores todos los informes que se han pedido supone que realmente la ciudadanía más allá de esa institución del jurado participe de verdad en su sistema de justicia y la participación ciudadana es importante por dos razones porque responsabiliza y porque es un síntoma de madurez democrática y porque sirve para la cohesión social la justicia ya no está lejos ya no se desconoce ya no es incomprensible sino que todos y todas nosotras formamos parte de este sistema de justicia y lo hagamos bien o mal es responsabilidad de todos porque todos estamos en el mismo barco ya no cabe decir ellos hicieron los otros hicieron no entre todos y todas hacemos este nuevo sistema de justicia porque lo que nosotros estamos gestionando son conflictos y las justicias los conflictos son de distinta manera y cada conflicto es diferente sabéis que los elementos del conflicto son las personas el mismo conflicto es diferente según estén las personas unas u otras ayer hablabais de esto en la jornada de depende del cliente hablaba de la confianza del cliente que me parece una cuestión fundamental a la hora de hablar de todas estas materias porque todo tiene que ver con las personas tiene que ver con la naturaleza del problema no todos los problemas tienen el mismo origen y por lo tanto no todos se pueden abordar de la misma forma y desde luego con el proceso hay una conflictóloga buenísima que trabaja aquí en el País Vasco María Eugenia Ramos que alguna vez ha estado en este tipo de encuentros y ella habla de cómo yo un día me cruzo con Juan por la calle y Juan no me ve y no me saluda y yo pienso ¿esto Juan que se creerá? que porque está con los arquitectos mira que no saludarme y entonces Juan que no me ha visto vive totalmente ajeno a lo que yo pienso y entonces voy a Pera y le digo ¿este Juan tú crees que no me dijo nada? ¿me vio el otro día? no te vería digo ¿que no me vio? vamos que no me vio pues claro que me vio bla 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 entonces Pera se lo cuenta a Ana Ana se lo cuenta a Pepe Pepe se lo cuenta y todos dicen ya ves tú Juan parecía majo pero jolín y como dice ella es el famoso criterio Telecinco difamemos entonces cuando a Juan le llega esto dice pero esta tía entonces a un amigo que conoce él amigo mío que vive en León a José le dice anda José que tu amiga gana menuda y tenemos el conflicto servido este es el proceso de manera que los conflictos si los abordamos y Juan me dice Ana que me ha dicho Pera que lo tengo y no te saludé no te vi se hubiera terminado pero el problema es que no se produce esa llamada sino que el conflicto escala escala y de repente tenemos a dos grupos ya no somos él y yo a dos grupos enfrentados proceso hay distintos tipos de conflicto casi todos tienen que ver con malos entendidos conflictos de comunicación hay conflictos de intereses en arquitectura en urbanismo se dan con mucha frecuencia de valores el conflicto de valores es dificilísimo de gestionar el ejemplo típico es este las personas puntuales y las no puntuales tienes que estar hay cuarto perdona yo soy flexible diez minutos me parece una bobada pues a mí no pues eso no hay manera de ponerlo de acuerdo cuestiones de derechos problemas socioeconómicos ayer también hablabais mucho de evaluación de riesgos de las asunciones etcétera problemas todo este tipo de problemas que todos ellos conflictos se dan en el ámbito donde estáis hay que entender valorar y como dijiste ayer hay que hacer una diagnosis del edificio pues también hay que hacer una diagnosis del conflicto para saber cuál es el método adecuado y esto es lo que se denomina el sistema multipuertas ya no hay juzgados hay casas de justicia casas de justicia donde cuando llegamos con un conflicto evaluarán en atención a esas personas a ese proceso en qué momento está a la naturaleza del conflicto y nos dirán pues aquí aquí o aquí y te tocará la puerta de la jurisdicción o la puerta de la mediación o la puerta de la conciliación o te dirán bueno pues yo creo que tienes que ir a una puerta mixta puedes ir a un arbitraje con mediación una mediación con arbitraje por ejemplo en este momento podemos hacer algo de esto pues en este momento en España yo creo que claramente podemos hablar de un sistema bipuertas porque claramente estamos utilizando la jurisdicción y la mediación dejo fuera el arbitraje porque hablamos del sistema de justicia tradicional y lo que hay cuando entramos en las casas de justicia mediación y jurisdicción claramente hay un sistema bipuertas ¿qué problema tiene el acudir a la jurisdicción solo y que no haya más? los que todos sabemos exceso de litigación tiempo daos cuenta que a veces las cuestiones que a vosotros vuestras controversias vuestros problemas de construcción no siempre pueden permitirse el lujo de tardar tiempo en resolverse eso es importante ir a un método que sea más rápido una mediación puede durar un año pero también una mediación puede durar una semana se sabe que muchas veces mediaciones tremendas de muchísimo dinero en lo que se tarde es en elegir al mediador pero que después en un día se llega a un acuerdo de millones y millones de dólares o euros en muchos casos tiempo evidentemente suele ser un proceso más económico pero sobre todo ahorra algo que produce el proceso judicial y es el coste emocional quienes van a los tribunales sufren y sufren mucho y no duermen y a veces se somatiza y a veces hay enfermedades de manera que no olvidemos nunca lo importante que es ahorrar el coste emocional y luego la eficacia hablaban ayer de si tienes la sentencia y luego ¿cómo se ejecuta? sabéis que en España tenemos un gran problema con la ejecución de las sentencias por una parte por esa picaresca española y etcétera 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 Juan puede pagar 500.000 euros o no es lo que corresponde según la ley y yo le condeno a pagar 500.000 euros y él no tiene nada nada con lo cual esa sentencia hemos ganado pues enmárcala porque no te va a servir para nada más la mediación los métodos alternativos nos van a permitir llegar a soluciones que el obligado sea capaz de cumplir y esto es importante porque eso es eficacia ¿qué hace nuestro anteproyecto? el anteproyecto como él ha dicho tenemos una ley de mediación que sabéis todos que existen estos informes del Consejo de Europa donde se nos dice ¿qué pasa en España? hay una ley de mediación y hay muy poquitas mediaciones hemos de decir también que quien ha hecho muchas veces estos informes es un italiano y los italianos son como son y entonces ha dicho es difícil tener datos en España se hacen estas mediaciones los datos que publicaba el Consejo General del Poder Judicial sobre los datos de mediación eran más altos que los que plasmaba él como la mediación en general intrajudicial y extrajudicial es decir son poco rigurosos pero lo importante de este informe es que hace recomendaciones que recogen una resolución el Parlamento Europeo en este informe se explica por qué en algunos países hay más desarrollo de la mediación tiene que ver con tradición tiene que ver con que ya se estuviera utilizando tiene que ver con que hubiera normativa previa tiene que ver con que unos países lo han desarrollado en una ley propia y en otros simplemente han reajustado sus leyes de enjuiciamiento y procesales pero lo cierto es lo cierto es que España no queda muy bien en este informe y lo que nos dicen también es a ver en países donde esto ha salido adelante se han utilizado medidas de sanción y medidas de incentivo medidas de sanción por ejemplo tienen que ver con las costas que le hablaba tiene que ver con otra medida que se ha establecido en nuestro procedimiento que es el concepto de abuso de procedimiento es decir usted nos ha hecho gastar un dineral en un pleito porque le ha dado la gana porque claramente esto se podía haber evitado de tal manera que yo le voy a poner una multa no las costas una multa ¿por qué se incluyó el concepto de abuso de procedimiento? pues porque desde los colegios de abogados se nos dijo que este tema de la mala fe para los clientes era muy duro de asumir cuando le pongo multa por abuso por mala fe procesal y que lo cambiáramos por abuso de procedimiento y por eso se utiliza esta expresión incentivos pues los incentivos son de varios tipos en la ley solo se contempla uno y es el mejor tratamiento fiscal de los acuerdos extrajudiciales porque hasta ahora en general un acuerdo extrajudicial tenía peor tratamiento fiscal que un acuerdo aprobado por un juez por aquello de que puede haber fraudes etcétera bueno se consiguió después de muchísimas reuniones porque todos sabemos cómo es Hacienda ahora ya no somos todos parece ser casi todos no sé bien tardamos mucho pero se logró que hubiera ese igual tratamiento fiscal que me parece importante junto a ello hay cosas que no aparecen en la ley pero también se quieren hacer por ejemplo modificar los honorarios de la abogacía para que si hasta ahora le interesa ir a pleito económicamente y esto es así a partir de ahora le interese ir a métodos adecuados de solución de controversias y lo mismo con los sistemas de productividad del colectivo perteneciente a la administración de justicia carrera judicial carrera fiscal cuerpo de letrados de administración de justicia funcionarios etcétera porque si hasta ahora era como así claro cobran lo mismo por llegar a un acuerdo que por comerse un pleito pues todo depende del modelo de justicia que queramos queremos un modelo de justicia que pacifique las relaciones ¿queremos un modelo de justicia que apoye los acuerdos y promueva los acuerdos? ¿queremos que realmente la ley cumpla su función de pacificar las relaciones sociales que para eso nace? pues entonces tendremos que fomentar que se llegue a acuerdos y que haya interés por todos los concernidos en llegar a estos acuerdos desde luego como decía Juan tiene que haber también una mejora de los procedimientos legales y en eso no puedo estar más de acuerdo pero si realmente creemos en este nuevo sistema de justicia desde lo público tendremos que poner a disposición de la ciudadanía los métodos y los recursos para hacerlo ¿cuáles son los métodos del anteproyecto? los ha mencionado Juan los menciono aquí y en el otros que dice la ley varias veces yo para vuestro ámbito de arquitectura os diría que no dejaréis de explorar los dispute board que han dado tan y tan buenos resultados dentro de este ámbito porque no sólo sirven para gestionar un conflicto sino sobre todo sirven para prevenir que aparezcan conflictos cuando estáis llevando a cabo una obra en ese ámbito que se habló ayer de la diagnosis de la relación de confianza pues yo creo que es algo que puede colaborar fundamentalmente a evitar los conflictos yo tuve en un encuentro hace muchos años la suerte de conocer a un arquitecto que llevaba un dispute board en Londres que fue el encargado de la parte de construcción de juegos olímpicos de una serie de edificios y de todo lo que allí se construyó y que llevaba este señor solamente un asunto llegó a los tribunales lo demás se resolvió de esta manera y hablamos ni más ni menos de la construcción de esos edificios olímpicos os compete tiene que ver con los arquitectos todo esto tiene que ver desde que en la ley de mediación civil y mercantil se dijo que a partir de ahora los colegios profesionales tenéis una nueva función es impulsar y desarrollar la mediación y desempeñar funciones de arbitraje de tal manera que a día de hoy esto también corresponde a los colegios profesionales y por supuesto corresponde a los colegios de arquitecto ¿qué papel tiene la arquitectura en estos nuevos más? pues yo creo que sois prescriptores porque cuando os llegue un conflicto si conocéis los métodos por los que los podéis gestionar os llega cualquier petición etcétera de lo que ayer hablabais en la rehabilitación que es tan complicada vais a poder decir pues vamos a utilizar un experto vamos a ir a un mediador vamos a ir a un conciliador o vamos a someter a algo a arbitraje ¿por qué no? vais a ser proveedores la mayor parte de los colegios de arquitectos de este país ya tenéis servicios de mediación que creo que deben ir avanzando hacia servicios de métodos adecuados y ahora diré por qué y garantes garantes de esa tutela extrajudicial de los derechos a través de los métodos adecuados monitorizando los asuntos haciendo un seguimiento haciendo un estudio de qué problemas grupos de edad grupos sociales etcétera se ha visto que es mejor por un camino o por otro porque en España hacemos una cosa muy mal en general los arquitectos no los arquitectos no pero los demás sí y es que somos poco aficionados a los datos yo propongo hacer aquí una pandilla de amigos de Pere y los Excel porque ayer según lo mencionaron a mí me entró como un zarfullido y dije pero es que hace falta el Excel el Excel es la clave la calidad del dato es la clave la negociación no voy a hablar de ella todos sabéis lo que es la negociación también he de decir que cuando yo a los abogados dicen yo negocio digo sí pero negocias de oído porque igual que a mí nadie me enseñó a conciliar a ti nadie te ha enseñado a negociar importante la mediación todos sabéis lo que es la mediación yo creo que es muy útil para conflictos que se dan en el ámbito de la construcción empresas de suministros empresas os voy a dejar el powerpoint no os preocupéis no hay ningún problema empresas de suministros que tienen un problema con la constructora la empresa de suministro etcétera fundamental mantener esa relación de confianza fundamental preservar que siempre se ha trabajado bien fundamental porque a la constructora no le dirán uff esto no paga a este pobre de las tejas le ha dejado sin cobrar fundamental para que no digan este de las tejas menuda porquería hizo yo no le vuelvo a comprar fundamental la buena reputación relaciones de tracto sucesivo porque es confidencial porque hay mediadores profesionales dentro de vuestro colectivo que para estos conflictos van como anillo al dedo etcétera es rápido es económico y es confidencial yo voy a permitirme aquí nos dijo ayer Pere vosotros dos discutir pues hijo hasta ahora discutimos poco pero con la conciliación sí aquí voy a ser muy obediente a lo que me dijo Pere vamos a discutir a mí la conciliación privada me parece una herramienta fundamental porque en mi experiencia de estos años como yo digo parecía la comercial de la mediación solo me faltaba llevar una manta de joyería para aprovechar los viajes pues he visto que en ocasiones igual que en la jurisdicción se ha metido sí o sí cosas que nada tienen que ver con la jurisdicción y que dices pero que hago yo resolviendo esto pues ese mismo problema se ha dado con la mediación ejemplo típico ¿por qué no se puede hacer mediación en violencia de género? porque la ley lo prohíbe pero es que hay otras cosas que sí podemos hacer entonces no nos empecinemos en que todo por mediación y yo creo que la mediación está en un momento de riesgo de que se quiera cargar a la mediación con cosas que no son mediación hace unos años cuando todos íbamos sin mascarilla en las jornadas de Tarragona se habló largo y tendido del famoso asunto del caso Fenosa la mediación del edificio del caso Fenosa pues yo siento deciros que la famosa mediación del edificio del caso Fenosa no era una mediación primer punto porque quien hizo la mediación no es mediador segundo punto porque una y otra vez nos contaron la cantidad de acuerdos que fue proponiendo el supuesto mediador tercer punto porque él redactó un acuerdo de contenido jurídico y eso no es mediación eso es una conciliación privada fijaos lo importante que es que esta figura se reconozca porque eso era Pascual Sala un conciliador privado que hizo un trabajo excelente estudiado no solo en España sino también fuera de nuestro país pero era un conciliador privado no podemos perder que personas como él capacitadas preparadas simplemente porque no tienen el titulito de mediador no puedan gestionar conflictos para los que son idóneos de manera que yo soy una firme defensora de la conciliación privada es cierto que cuando se han incorporado en el trámite de informes los informes anteriores a los perceptivos por parte de creo que es un profesor de Valencia se hizo una regulación de la conciliación que yo no comparto que se ha incorporado y que yo no comparto no tiene nada que ver con el primer borrador porque en toda la regulación de los métodos adecuados de solución de controversias sobre todo de los métodos alternativos los que somos de derecho fundamentalmente siempre pretendemos encajarlo todo en lo que conocemos es decir en categorías jurídicas y esta ley este anteproyecto de ley tiene como problema que desde el primer borrador que tenía una idea muy clara de que eran los métodos alternativos y adecuados y que seguía todas las directrices de Naciones Unidas del Consejo de Europa y de la Unión Europea sobre cómo deben regularse estos métodos alternativos y es entendamos que estos métodos existen no empiezan a existir porque lo regulamos existen existen y son formas de gestión de conflictos que existen y tienen vida propia independiente de la jurisdicción de manera que a la hora de regularlos para dar esas garantías a esas tutelas extrajudiciales de derechos lo que tenemos que hacer es sólo regular esas garantías lo que tendremos que hacer es sólo regular el momento en que se puedan encontrar con el procedimiento judicial y qué efectos tienen ahí cuando se encuentran con el procedimiento judicial la eficacia del acuerdo porque es cosa juzgada entre las partes no frente a otros sólo entre las partes si quieren que sea título ejecutivo como ha dicho Juan hay que elevar la escritura pública u homologarlo judicialmente de tal manera que eso es lo único que tenemos que regular pero ya sabemos cómo somos nos ponemos a regular y nos pasamos de frenada y es el momento en el que está este anteproyecto procedimentalizado en exceso en la parte de más pero ese anteproyecto queda un largo camino por delante y yo estoy seguro de que al final segura vamos a hacer una mejor regulación yo creo que la arquitectura tiene un amplio recorrido en todos estos métodos adecuados también en el arbitraje nunca olvidéis que puede ser de equidad y no de derecho con lo cual es posible la oferta confidencial vinculante de la que tanto se habla y tanto se confunde es lo típico que regula la ley del seguro una oferta que se hace no te puedes desdecir de ella y si la otra parte acepta pues tienes que pagar y punto y no hay más pero sirve para lo que sirve fundamentalmente para el ámbito de seguros la opinión de experto yo creo que es un campo yo lo he hablado muchas veces con vosotros donde el arquitecto tiene un puede desplegar un montón de trabajo me dirijo ahora a mis compañeros jueces que estoy encantada de que haya tantos en este encuentro la cantidad de veces que llegamos a un procedimiento y decimos pues esto es una pericial para qué vamos a traer testigos no sé qué bla bla si es una cuestión objetivable a través de un buen informe pericial pues entonces para qué vamos a hacer todo el pleito si es tan sencillo como ponernos de acuerdo en un experto que nos haga el informe que encima no nos vincula pero si nos convence podemos construir un acuerdo sobre este informe y listo y nos hemos ahorrado todo lo demás tiempo coste dinero sufrimiento etcétera 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 el dispute board os he dicho que os dejo la presentación ahí tenéis explicado muy sencillamente cómo es para qué sirve cómo sirve pero básicamente es decir que son paneles de expertos pueden estar formados por uno por dos por varios pero para mí lo esencial de todo esto son personas expertas en el campo que os concierne a todos sea rehabilitación edificación etcétera etcétera que estudian el proyecto detectan los problemas que puede haber hacen los ajustes y prevén las formas de gestionar los posibles conflictos que vayan surgiendo durante la ejecución de la obra quiero decir prevén actividad preventiva pero durante la ejecución si surgen conflictos están full time dedicados a ir resolviendo lo que sucede porque recordados el criterio telecinco el problema es no tengo por qué llevar este listón para allá ¿cómo que no? pues anda que estos pues anda que los otros y ya la tenemos malos entendidos por lo tanto yo creo que es fundamental algo que permite un seguimiento directo y como el otros que dice nuestro anteproyecto por supuesto que también caben como os he dicho el papel de la arquitectura es un papel de garantes monitoreo y seguimiento de los procedimientos investigación fundamental códigos deontológicos y ese control de calidad y lo que os quiero transmitir no pensemos en este método o el otro método no lo ideal es la suma de todos todos juntos pueden llevar a la mejor solución todos aquellos que se nos ocurren que inventemos pueden llegar a la mejor solución si leemos la ley de arbitraje habla de que el árbitro plantea las partes la oportunidad de una mediación la mediación puede servir para limitar la controversia y en lo demás seguimos con un arbitraje lo mismo en la jurisdicción y lo que también es verdad es que se olvida algo de la ley es verdad que se ha puesto como requisito de procedibilidad y podemos pensar bien si se ha puesto como requisito de procedibilidad se obliga a la voluntariedad no solo se obliga a que vayan a enterarse solo se obligan a que haya un intento de acuerdo ¿por qué no se ha hecho como el anterior anteproyecto de ley de impulso de la mediación? pues porque decir que estas cuestiones siempre tienen que ir a mediación a la sesión informativa supone desconocer el paradigma de la adecuación una cuestión de un desahucio puede ser adecuada para ir a mediación por la naturaleza jurídica del conflicto pero es que hay otros dos factores las personas y el proceso que os lo he dicho quizá por el momento personal quizá por cómo ha escalado el conflicto no sea adecuado si va a mediación y no llegan a nada en la primera sesión informativa no hay nada que hacer ¿ves? si es que la mediación no sirve no la mediación no era aquí el método adecuado el anteproyecto tenía ese problema por eso el nuevo anteproyecto de ley dice que las partes autónomas maduras con capacidad de decidir elijan qué método quieren utilizar para resolver su conflicto para gestionar su conflicto y solo se les pide que hagan un intento de acuerdo nada más porque eso insisto es cohesión social porque eso es madurez democrática por eso porque eso es dar respuesta a los ciudadanos que en las encuestas recientes 6 o 7 de cada 10 ciudadanos prefiere una solución consensuada de la que él participe que una solución impuesta luego como poderes públicos que somos tendremos que hacer lo posible porque esto sea así en definitiva la arquitectura tiene un gran papel y la frase final resume todo una sociedad justa es una sociedad feliz es labor de todos manos a la obra nada más aplausos 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 gracias muchísimas gracias juan ana nos has dejado anonadados con tu vemencia explicando temas que a los arquitectos que estamos en la sala y a los jueces nos han interesado simétricamente a todos por motivos diferentes perdón solo quería pediros que si hay alguna pregunta vayáis un poco rápidos porque vamos muy mal de tiempo y también hay que comer de manera que alguna pregunta en la sala queréis preguntar alguna cosa arancha buenos días reitero las palabras de pere en cuanto a la magnífica presentación de ambos ponentes y bueno como arquitecto perito y mediadora y actoante en árbitro en algunas actuaciones represento a la agrupación de peritos árbitros y mediadores y ya recogemos todas estas alternativas al conflicto desde hace tiempo dice un arquitecto famoso Frank Joe Wright que un arquitecto no es buen arquitecto sino es capaz de prever al menos diez años de futuro por delante entonces en este sentido las agrupaciones yo creo que ya llevamos muchos años incorporando todos estos sistemas y tengo que decir que nos está costando bueno pues difundir entre los propios técnicos difundir entre cuando colaboramos con nuestros compañeros en estos trabajos abogados sobre todo los clientes es verdad que muchos estamos convencidos y en nuestras profesiones también pero esto no ha llegado no ha calado a nuestros clientes y es verdad que cuando les proponemos estos sistemas a veces como dicen ofreciendo liebre por gato y entonces pues lo que hacemos es decir hacemos una mediación casi encubierta cuando nos llaman para hacer un peritaje decimos es imposible ir con estos casos al juzgado y en ese sentido te doy la razón de decir nosotros mismos vemos que cómo vamos a hacer ese peritaje que estamos hablando de abrir o cerrar una ventana en un sitio es decir entonces hacemos esos peritajes un poco conciliadores con las partes en las visitas y acabamos resumiendo en una conclusión lo que posteriormente vemos que afortunadamente se pueda recoger en un acuerdo son mediciones encubiertas pero lo que tú dices utilizamos en cada momento el sistema que vemos a mano no podemos permitir llevar una pericial para decir que el caso es que quiten una ventana que era abatible la hoja de abatimiento entonces no, no esto es un tema que está enquistado no, no es posible es posible y estamos trabajando pues como estáis trabajando todos vosotros ante el vacío y bueno en cuanto al tema de la mediación obligatoria o no entiendo que lo obligatorio es por lo menos dar la sesión informativa al final decidirán si quieren o no pero me parece bien obligatoria la sesión informativa porque es que no hay conocimiento de los sistemas entonces creo que ahora mismo la ley evolucionará y llegará un momento en el que no deba ser obligatoria pero las personas tienen que entrar en conocimiento ya no sus letrados o lo que sea la persona que sea a quien se va a dirigir esa sesión informativa y que sea gratuita bueno pues que le vamos a hacer hay que promocionar esto si cuando el ministerio se planteó como hacer que se conocieran más estos métodos tenía esa posibilidad de haber hecho solamente obligatoria en la sesión informativa de mediación o acudir por ejemplo a los sistemas educativos que fueran los colegios las universidades etcétera evidentemente eso es una parte que hay que trabajar trabajar con universidades colegios para que la gente vaya entendiendo otras formas de gestionar los conflictos lo contempla la ley de medidas contra la violencia de género la ley de medidas contra la violencia del menor la ley general de educación lo contempla contemplan numerosas leyes pero estas acciones transversales al final en muchas ocasiones quedan en nada entonces por eso el legislador dijo ¿cómo podemos conseguir que la gente vaya conociéndolo? bueno pues el ¿cómo lo podemos conseguir? fue hagamos que pasen por ahí que lo intenten que los abogados además sean los grandes cómplices en esta diagnosis del conflicto porque a día de hoy esa casa multipuertas nos falta el pivote que diga a dónde va cada uno bueno pues en este momento el pivote es un papel que se ha encomendado fundamentalmente a la abogacía como los principales auxiliadores de la labor judicial pero por eso me he referido a vosotros como prescriptores todo aquel que conoce los conflictos y sabe cómo gestionarlos cuando le llegan es un prescriptor y yo creo que lo que hace esta ley es generar las nuevas obligaciones a todos a los jueces porque también los jueces podemos derivar aquí no solamente es estos métodos antes del conflicto no, no, no también durante el juicio podemos usarlos y vuelvo a procesos quienes llegaron enconados enfadados que no había manera de intentar ningún acuerdo a los 3, 4, 5 meses de procedimiento es muy posible que sí estén en un momento donde todo sea susceptible de ser negociado mediado conciliado entonces la idea es abramos la mente al futuro porque todo es posible si se respetan las garantías fundamentales que se reconocen en la constitución a los ciudadanos y dentro de ese marco de garantías como tú has dicho podemos hacer cualquier cosa se llame mediación se llame conciliación o llamemos mediación conciliación o lo que queramos para llegar a un buen acuerdo simplemente se trata de respetar los derechos por eso una de las cosas que prevé el anteproyecto es que las partes si lo desean puedan acudir a estos medios asistidos de abogado si tienen reconocido el derecho de justicia gratuita y se pagará a cargo de este presupuesto que es una manera más de garantizar esta tutela si, si me permites vamos a dejar aquí porque vamos muy mal de tiempo pero un minuto un minuto papel de los colegios profesionales cero cero en el anteproyecto si es así que es que yo creo que es fundamental en lo que tú estás diciendo de que los colegios profesionales bueno lo que está en la ley de colegios profesionales en función de la ley de mediación metámoslos a los colegios en el anteproyecto en esas labores de formación de control deontológico etcétera segundo el papel que has citado vamos que has mencionado de los arquitectos y en general los peritos es un papel previo pacificador muy importante que eso a lo mejor no está tipificado en un medio de solución de conflictos pero Ana tengo que decirte los colegios profesionales se citan para que pongamos sanciones disciplinarias a los profesionales que han actuado de mala fe bueno ya está bien de potestades sancionadoras contra los profesionales no creo que sea el mejor método lo quería dejar ahí no creo que sea Gracias por ver el video.